Hola, soy Gaisel Cotto y trabajo para la Escuela de Manejo Gómez. Bueno, como nació o surgió la Escuela de Manejo, es una parte donde inicié este negocio con mi compañero de vida, pero esto tiene como una raíz muy importante que es un accidente de tránsito que tuve hace bastantes años, lo cual me llevó a pensar un poco en las buenas prácticas a la hora de conducir. Bueno, es importante mencionar que cuando inicié esto no tenía absolutamente nada y conforme fue pasando el tiempo decidimos tomar en conjunto lo que es la Escuela de Manejo. Con respecto a nuestros servicios, damos clases de manejo para principiantes, intermedios, avanzados, el curso teórico, esta es la base de nuestra Escuela de Manejo, ya que en este curso teórico tratamos en la medida de lo posible de sensibilizar a las personas y de concientizarlas para que puedan realizar sus mejores prácticas. Parte importante también les ayudamos a que estas personas tengan nuevas habilidades a la hora de conducir y no es solamente ir a hacer una prueba de manejo y ganar la licencia, es también educarlos. Como mujer emprendedora a veces es un tema difícil, las mujeres a veces nos sentimos un poco no discriminadas sino como con unos ciertos tabús que nos impiden un poco desarrollarnos. Todas tenemos la capacidad de hacerlo de la mejor forma y con las herramientas clave esto sería como parte importante o fundamental para poder desarrollarnos a la hora de manejar cualquier emprendimiento. A las personas que quieren emprender yo les aconsejaría que no abandonen sus sueños, sus metas, pero lo más importante es que se capaciten, que se eduquen. Hay programas importantes como el que tiene el INAH de este desarrollo empresarial que me ha funcionado bastante bien a mí. No es solamente tener una idea, es poder enfocarla y dirigirla de la mejor forma. Yo creo que todos tenemos esta oportunidad de emprender y si buscamos las herramientas clave, esto nos va a ayudar bastante para poder desempeñarnos. Desempeñarnos.